Pues me duele porque es mi hija, volverla a recordar todo el evento, pues uno tratando de sanar, pues vuelvo otra vez a recordar, ella no se merecía eso. ¿Usted le parece que el testigo identificó a Jensen? ¿Que lo identificó correctamente? A la luz de la moción que radicaron hoy para suprimir el line-up. Yo no tengo, no quiero hablar nada de relación a, yo quiero hablar acerca de mi hija, solamente no tengo nada que decirle, ellos están haciendo su trabajo. Aunque esto le duele, ¿el hecho de estar aquí es para usted saber realmente qué fue lo que pasó? Bueno, sí, porque esos fueron los últimos momentos de mi hija y es natural que yo quiera saber qué sucedió ahí. Dios me ha dado mucha fortaleza y he podido sobrellevar esto, pero volverla a escuchar, escuchar todo ese relajo, pues duele, duele. Y va a regresar ahora en el break, a pesar de que obviamente viene el contacto de interrogatorio. Voy a regresar. ¿Cuál es el nombre suyo completo, discúlpeme? Neiza Ríos Malavés. Neiza Ríos Malavés, gracias doña Neiza. Gracias.